Un orgullo estar aquí con ustedes. Cada uno lleva encima la huella de su sueño. Maestra Vida es un argumento concebido en las entrañas mismas de la experiencia popular urbana dirigido a un todo, que era el origen y fundamento existencial de nuestros barrios latinoamericanos de la década del 70, antes de la llegada de los computadores y los teléfonos celulares. Maestra Vida es un trabajo musical que intenta fusionar distintas manifestaciones culturales en nuestra sociedad. Es el lenguaje espiritual nacional que se va construyendo con el aporte de las cosas autóctonas y de las que traemos desde otras latitudes mezclándolas y haciéndolas parte de la vida diaria. Especialmente las expresiones culturales que reflejan la realidad de los sectores populares de nuestros centros urbanos. Como narró mi querido amigo César Miguel Rondón, la música sigue siendo solo un pretexto para una vida que se repite en el Pidal. Ya han pasado 30 años desde la concepción de Maestra Vida, pero su argumento parece aún sintetarse en las mismas realidades que dieron pie a su intención original. Y todavía, incluso para los que tenemos hoy más tiempo pasado que futuro, cada uno de nosotros continúa llevando encima la huella de sus sueños. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Quique Quiñones, repleto de recuerdos, bebía en una de las mesas del bar. Era hijo de babá, compadre eterno, el legendario sastre Carmelo da Silva. Hoy, las cervezas y los rones de siempre los comparte Quique con su hijo Calito Lito y con Rafael da Silva, nieto de aquella arrolladora Manuela. La historia es idéntica a todas las historias de este barrio, quizás sea la misma. Por eso, como siempre, la música no es más que un pretexto. Manuela, que mujer aquella, de grandes ojos y cabellos negros largos, de figura guaynada, que hay que admirar. Manuela, hay que imbra tan bella, de risa poqueta y de cintura muy gallita, y de piernas criminal, que es tan no sensual. De todas partes, me vendían ese nombre, me vendían el sueño, los hombres han de tanta perfección. Las otras hembras, la miraban y envidiosas, preguntaban, ¿y qué tiene ella que no tenga guión? Pero Manuela, como una pantera, en cada esquina de aquel barrio, iba dejando pedacitos de ilusión. Manuela, como una pantera, en cada esquina de aquel barrio, no tiene problema, la juventud y protección y el sol, cual la vida ya les dieron. No tiene horario ni la ver, no tiene pena, y cada hombre que la encuentra, a mi lado se lamenta. Que no quiera, que no quiera, que no quiera la manuela. Ay, Dios mío, que no quiera, por el amor de la manuela. Ay, Dios mío, que no quiera, hay que no quiera, yo, ¿por qué te da? Es que le tengo un poco y me traiga los ojos, transforma mi mano. Ay, Dios mío, que no quiera, por el amor de la manuela. Que no quiera, por el amor de la manuela. Que no quiera, un caminazo bien rico en medio lado, con un guillete a tantos. No es que no quiera por el amor de Manuela Yo seré un fumador, oye bella mujer Masita me toca, mas señora que No es que no quiera por el amor de Manuela No quiero alivinar, que es tan pasas en su alegría Que está linda esa morena No es que no quiera por el amor de Manuela Su figura de guitarra quiero tocar Manuela Pérez, buena letra No es que no quiera por el amor de Manuela Mira tú si ya tengo un capo que no me importa Que se traiga hasta la suegra No es que no quiera por el amor de Manuela Manuela de qué, Manuela de qué, Manuela de qué Se preguntan cuáles se van No es que no quiera por el amor de Manuela No es que no quiera, cheo Hasta cheque la quincena No es que no quiera por el amor de Manuela En la mañana, en la tarde y en la noche En la esquina se enseñan No es que no quiera por el amor de Manuela No es que no quiera por el amor de Manuela No es que no quiera por el amor de Manuela No es que no quiera por el amor de Manuela No es que no quiera por el amor de Manuela ¡Gracias! ¡Gracias! Ay que no viera por el amor de Magüela Ay que no viera por el amor de Magüela Ay que no viera, ay que no viera yo por la guerra Ay que no viera por el amor de Magüela Que tuviera un amor de Magüela Que tuviera señores, una niña sin la vuelta Ay que no viera por el amor de Magüela Que tuviera por el amor de Magüela Ay que no viera por el amor de Magüela Ay que no viera por el amor de Magüela Ay que no viera por el amor de Magüela Ay que no viera por el amor de Magüela Ay que no viera por el amor de Magüela Ay que no viera por el amor de Magüela Ay que no viera por el amor de Magüela Ay que no viera por el amor de Magüela Ay que no viera por el amor de Magüela Y me cargas loco, reto no me traga Ay que no llena por el amor de Manuela Acá en el barrio hay una moda, a Manuela en la cadena Ay que no llena por el amor de Manuela Ay que no llena, ay que no llena Ay que no llena por el amor de Manuela Trante los vecinos del barrio de los aburridos Babá Quiñones, Foncho Linares y Franklin Caracrimen González Cantan en la calle frente a un solar llamado de los aburridos Punto de reunión para jugar al dominó, discutir política y en general arreglar el mundo El trío presenta a un sastre, su nombre es Carmelo Y al igual que los hombres del solar de los aburridos Sueña con la conquista de Manuela